de los casos que prácticamente se ven siete personas involucradas, ya el juez ha resuelto que sean investigadas por tráfico ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos. Con relación a esta información, nuestro compañero periodista Hugo Morales nos tiene detalles al respecto. Adelante, buen día. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. Estos operativos se realizaron el 23-24 de septiembre de 2021, denominado Operativo Tráfico Norte. El objetivo de Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y una agencia de Estados Unidos era desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas hacia los Estados Unidos. La primera declaración se dio en el juzgado noveno de primera instancia penal. Después de tres días, el juzgador considera que los indicios criminales o las evidencias de este momento son suficientes para que estas personas, seis hombres y una mujer, queden sujetos a una investigación penal por los delitos de asociación ilícita, tráfico legal de guatemaltecos y tráfico ilícito de personas. El juzgador considera que es prudente otorgarles un arresto domiciliario y les impuso fianzas a una de las sindicadas, 150 mil y para el resto de acusados, 300 mil quetzales. Tienen que cancelar estas cantidades de dinero, estas fianzas para poder dejar la prisión de lo contrario. Quedan privado de su libertad a la espera que se cumplan los tres meses de la investigación y en la siguiente audiencia, que sería hasta el 2022, discutir si podrían o no enfrentar un juicio por tráfico ilegal de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Excelente compañero, gracias por los detalles, estos son los datos que se originan directamente desde Torre de Tribunales con relación a estas siete personas que ahora van a ser investigadas y enfrentar un juicio justamente después de haber desarrollado estos procedimientos el 23 y el 24 de septiembre en contra de estos traficantes de personas con rumbo hacia los Estados Unidos. Ellos han sido capturados y ahora serán investigados por parte de las autoridades para determinar entonces cuál sería el proceso siguiente.